El proceso para desplumar y cortar un pavo es relativamente simple y fácil de hacer si se cuenta con las herramientas necesarias. Mata al ave. Si tú vas a desplumar al ave, es probable que hagas esto solo también. Es recomendable usar guantes y lentes de protección. La mejor manera de hacerlo es aturdiendo al ave con electricidad, sin embargo, no es muy práctico si el proceso se va a realizar en casa. Cuelga al ave de las patas y con un cuchillo afilado. Sujetando la cabeza y agarrando el pico cerrado con una mano, corta el pescuezo de un lado a otro, enterrando el cuchillo y moviéndolo hacia adelante y hacia afuera. Esto cortará las arterias carótidas y las venas de la yugular, así también como la tráquea. Retrocede. El ave aleteará y salpicará sangre por todas partes, podrías perder un ojo si un ala te golpea, para eso son los lentes. Es una buena idea utilizar este método para matar. Más que para solo para romper el pescuezo, ya que el corazón sigue latiendo y ayuda a vaciar el cuerpo de la sangre innecesaria. Si crees que este método le causa mucho dolor y sufrimiento al ave, simplemente remueve la cabeza. El ave morirá en unos segundos, pero no sangrará. Sumerge al ave en agua hirviendo. Debe estar completamente sumergido en agua caliente a 62 grados, 145 grados Fahrenheit. Déjalo ahí por 45 segundos. Sácalo inmediatamente, o tan pronto como puedas tocarlo, quita las plumas con la mano. Estas deberían poder sacarse con mucha facilidad. Quita las plumas con la mano, pero ignora las filoplumas, que son unos pequeños pelitos, que en realidad son un tipo de plumas. Br mayor que. Quita los plumones. Esto se hace con una fuente de flama. Un soplete o una antorcha de propano serán útiles para esto, pero no dejes que se caliente mucho. Flamea el cuerpo entero para chamuscar las filoplumas. No cocines al ave. Solo tienes que quemar las plumas, no la piel ni la carne. Ahora, el ave ya está lista para trozar. Pon al ave de espaldas en una mesa. Comienza quitando las patas, cortando entre las articulaciones de las rodillas con un cuchillo afilado. Corta los pliegues de la piel entre las piernas y cerca al ano, abriendo la cavidad corporal. No cortes ningún órgano. Se crearía un desastre. Corta alrededor del ano y haz una V. Corta para quitar la glándula justo bajo el ano. Mete una mano en la cavidad corporal del ave. Quita las entrañas, incluyendo el corazón, el hígado, la molleja, los riñones y los sacos aéreos si es que planeas utilizarlos para hacer algo más. Como para una salsa espesa. También debes quitar la tráquea y el esófago que están aún dentro del pescuezo. Es posible que esta acción requiera de algo de fuerza, pero resultará. Ahora estás listo para trozar. Corta la piel y las articulaciones donde el muslo se conecta al cuerpo. Separa las piernas de los muslos utilizando la misma técnica. Luego, separa las alas de donde se conectan al cuerpo, utilizando una vez más la misma técnica. Corta por la piel, bajo la pechuga, donde antes se encontraban los órganos. Cuando llegues a las costillas, usa tijeras para aves para quebrarlas y seguir cortando. La pechuga y el lomo Claro que si quieres quedarte con el ave entera, como para el Día de Acción de Gracias, salta este paso. Cuando se prepara al ave, mucha gente suele deshacerse del lomo, aun cuando allí hay buena carne oscura. Lo mejor es sacarla con la mano. Si deseas deshuesar la carne, lo mejor es aferrar tus dedos a la carne y arrancarla del hueso. Presta atención a los ligamentos. Bien puedes sacarlos o cortarlos. Estos pueden ser, muy, resistentes, se dice que son la fibra natural más fuerte. Finalmente, estás listo para cocinar. Lava todo y quita toda la sangre o las plumas que se hayan quedado. Si vas a almacenar la carne, ésta se debe empaquetar de inmediato y se debe enfriar en el refrigerador o en el congelador. ¡Disfrútalo! 5 consejos, si quieres corte sin piel, salta el proceso de hervido y de desplumado. Simplemente debes cortar la piel y jalarla para quitársela. Las plumas saldrán al mismo tiempo. Recuerda que esto es solo si deseas corte sin piel y es mucho más fácil hacerlo de este modo. No debes cortar huesos excepto algunos de los huesos de las costillas. Cuando hagas los cortes siempre debes hacerlo en las articulaciones. Esto es mucho más fácil y te ahorras el desgaste de las hojas de los cuchillos. Es posible que las plumas de las alas sean difíciles de retirar aún después de hervir, a ésta se les puede sacar con pinzas. Cuando cortes las articulaciones, presiona con el pulgar o con algún dedo para saber dónde se encuentran las articulaciones entre dos huesos. Ahí es donde se debe cortar. Todas estas instrucciones se pueden aplicar tanto en pollos como en pavos, así como también en cualquier otra ave.